Me dijo que ya no la molestara, que ya no quería nada, nada más se vio Me dijo que lo muestro, fue un error que no debió de suceder, que me olvidara de su amor Ahora que me encuentro triste y solo, porque mucho yo le lloro, ahora no se que hacer Pero que fácil es, para ella es decirme que no olviden, que me aleje de su vida, sabe bien que no podré No podré, arrancar de un solo golpe sus caricias, su mirada, su sonrisa y su terza piel Su terza piel, pues mi cuerpo está impregnado de su amor, y mis labios de su dulce sabor Y aunque trate de olvidarla, no podré arrancarla de mi Tú crees que es fácil amor Pero que fácil es, para ella es decirme que la olviden, que me aleje de su vida, sabe bien que no podré No podré, arrancar de un solo golpe sus caricias, su mirada, su sonrisa y su terza piel Su terza piel, pues mi cuerpo está impregnado de su amor, y mis labios de su dulce sabor Y aunque trate de olvidarla, no podré arrancarla de mi ¡Gracias! 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 Gracias.